Este jueves 29 de noviembre vamos a estar en el Teatro Ipsom de aquí de Ciudad Obregón. Acompáñenme por favor, ya estamos aquí, nos estamos preparando para nuestro encuentro de más al ratito. Recuerden a las 8.30 de la noche, ahí en el Teatro Ipsom de aquí de Ciudad Obregón.